La Caverna de Arrúdín, un podcast subterráneo sobre música, cine y literatura subterránea. Episodio 1. Ya son interpretaciones literarias. Bienvenidos a La Caverna de Arrúdín, un podcast subterráneo acerca de música, literatura y cine, de carácter transgresor, oculto, experimental, contracultural, etcétera, etcétera. Yo soy Luis Arrúdín y este nuevo proyecto va a estar dividido en secciones. La que toca el día de hoy es interpretaciones literarias y vamos a arrancar con un libro bastante experimental, radical para su tiempo, pero que tiene un contexto histórico que nos de entender la razón de por qué fue tan experimental y radical. El título del libro es La Exhibición de Atrocidades de J.G. Ballard, que fue publicado por primera vez en su lengua original en 1970. Un año después, la editorial Minotauro, en 1931, da la apertura a la comunidad hispanohablante con los doctores Marcelo Cohen y Francisco Avelenta, que me parece que son argentinos. Cabe mencionar que la editorial Minotauro, bueno, todos estos temas de ciencia ficción, estas novelas complejas y radicales para su tiempo, les ha dado una gran apertura a esta editorial. El problema muchas veces radica en la complejidad del texto original, que muchas veces pues es invitados, no es traducible al español per se, entonces empieza a haber muchos errores de semántica, muchos errores de traducción en general, y el contexto o la esencia original del libro pues, muchas veces se llega a perder. Un ejemplo también claro de esto, el neuromante, Neuromancer de William Gibson, de los ochentas, principios de los ochentas, que igual la traducción prácticamente es, deja mucho que desear, y de alguna manera obstaculiza la interpretación adecuada del libro. Puede ser un gran dolor de cabeza puesto que es de constitución amorfa, humano, no tiene pies ni cabeza, y esta situación no lineal, y que los personajes realmente no tienen como una razón de ser, sino sus obsesiones, y este paisaje post apocalíptico solo nos hace como profundizar en el contexto histórico, o en el mismo J. G. Ballard, que chingado lo llegó a escribir algo así. Entonces, esta obra, que es satírica, que es conspiranoica, y que le da mucho, mucho peso, valor, a la descripción de las cosas, a los símbolos, como él menciona en el aspecto de la boda de Sigmund Freud y Euclides, como la geometría, de alguna manera puede llegar a controlar o puede analogar la psicopatología de una sociedad moderna, como es en el caso, y que posteriormente llevaría como a mayor desarrollo con su novela Crash, sobre los automóviles y la forma de una mujer. Como la geometría puede, como puede llegar a desarrollar ciertas obsesiones y ciertos pensamientos meramente sexuales. Entonces, esta novela puede ser caracterizada tanto por la reflexión que tienen las experiencias del autor, que es los años 60 y la muerte de su esposa, la llegada de esta época hippie, de este Kali Yuga, como podríamos llamarle, con las experiencias vitales de este mismo. Entonces, yo creo que es la reflexión de una época que se le está llevando a su chingada madre, la época del Kali Yuga, de un deterioro espiritual, de un deterioro físico. Recuerden que también este autor pasó parte de su infancia en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que escribe o detalla en su libro El Imperio del Sol. Entonces, pues es más que nada eso, este deterioro físico y espiritual que se lleva a cabo en los años 60. La guerra de Vietnam, la posguerra de las guerras mundiales, la situación de cómo se empieza a mediatizar, no se empieza a usar la televisión como una manera de transmitir ciertos comportamientos, cómo la violencia se va haciendo cada vez más frecuente, a pesar de que eran los años 60, este flower power de amor y paz, cómo era posible que gran parte de todos estos hippies de clase media alta, estaban proclamando que la única solución para mejorar el mundo era el amor, cuando sus hermanos menos privilegiados estaban peleando guerras sin sentido, y claramente pues, siendo parte de un gran experimento. Y yo creo que también es el deterioro de este autor, del J.G. Ballard, de la muerte de su esposa que muere de una infección nosocomial, debido a que en 1963 le daba una apendicitis, la llevan al hospital, etc., etc., pero tiene un problema con una infección, pasan unas vacaciones, me parece que se van a España, y todo parece que iba muy bien. También J.G. Ballard, en ese entonces era editor de una revista científica, y estaba dando como esa apertura a vivir solamente de sus escritos, de ciencia ficción, entonces, al parecer la vida de este cabrón llevaba un equilibrio bastante sano, tenía su familia, sus hijos, su esposa, etc., etc., entonces parece que todo iba bastante bien. Les digo, su esposa Mari, cae rápidamente con una infección, la llevan con el doctor, y al final adquiere una neumonía bastante severa, y pues muere, muere tres días de que están en España, tres días después. Entonces, obviamente que, como eso no te va a desequilibrar, sabiendo que tienes la primera seguridad, como él menciona en una entrevista, que la primera seguridad que conoció, pues fue la familia, tiene una familia, y como es la muerte de su esposo, pues cambió la dirección de esta ficción de J.G. Ballard. Muchos lectores que tenía este cabrón al principio, pues empezaron a notar que se empezaba a volver mucho más oscuro en sus textos, pero él tenía la idea de que estaba siendo radical. Él estaba como tratando de decir que, mediante sus elucubraciones mentales, mediante su propia interpretación de cómo veía el mundo, después de todas estas muertes de la Segunda Guerra Mundial, de John F. Kennedy, de su propia esposa, cómo este deterioro podía cambiar de alguna manera la manera en que vivíamos, la moral de los años 60, de demostrar que el blanco pudiera ser negro, que dos más dos pudiera ser cinco, etcétera, etcétera. Este impacto psicológico se ve completamente detallado en el libro, este impacto psicológico en la mente, en la colectiva, en este inconsciente colectivo, de, como menciona un artículo, de este sacrificio ritual de la carne y de las emociones del público, cómo la violencia se vuelve algo para vender y algo para controlar a la gente, ¿no? Y podría ser esta época, estos últimos años que pasamos nosotros en el Internet, la exhibición de atrocidades, esta constante mediatización de las noticias más grotescas, más bizarras, más violentas y como de alguna manera cambian la psique del humano promedio, del consumidor promedio de cultura por Internet, ¿no? Solo veamos el hecho de un linchamiento, ya a la gente no le importa, ya hay mucha desensibilización sobre los linchamientos, sobre los secuestros, sobre los feminicidios, sobre los problemas de contaminación ambiental, la extinción y la masacre, ¿no? de muchos animales, de muchas especies, la gente ya parece no importarle, y lo único que hacen es, pelear, del problema que ha habido últimamente con Facebook, sobre cómo el algoritmo, de alguna manera, nutre, ¿no? propicia que, haya una mayor propagación de una noticia que genere odio, en distintos tipos de población, distintos tipos de personas, y de que, ¿cómo se ponen a pelear por eso? Esa segregación ideológica, esa separación de, yo creo esto, tú estás mal, yo creo esto, tú estás mal, y siempre el odio, el odio y el odio. Menciona, Ballard, también algo llamado, la agenda oculta de la realidad, que es como estas manifestaciones, es este gran paisaje mediático, y sus motivaciones, que, obviamente, van a desarrollar mayores impulsos, pues, psicopatológicos modernos, de los que también habla, este cabrón de Sigmund Freud, y al final, esta manera de moldear a la gente, ¿en qué va a llevar? A que cada uno vea por su propio culo, y que no te importe lo que le pasa a los demás, ¿no? Llegamos ya a un punto inflexible, en que, por el hecho de, tanta desilvanación del tejido de la sociedad, preferimos, llenarnos de, de cámaras de seguridad, ¿no? Y que cada quien se va por su, por su propia cuenta, yo tengo mis cámaras de seguridad, pues yo sé que mi casa estará segura, y que él, si llega a entrar a un ladrón, pues, quedará, eh, grabada su cara, ¿no? Y ya, no me importan los demás, entonces, empieza a existir esta desunión, de, cada quien se rasca por sus propias uñas, y, la verdad, eh, es uno de los grandes problemas, y, que se ha vuelto con, con, está pegando con mayor ímpetu, con mayor, tosudez, en estos tiempos, de una tecnología, bastante, bastante avanzada, entonces, los temas que, que más, eh, recurren, la exhibición de atrocidades, serán la inestabilidad mental, la, la frontera entre la cordura y la locura, la muerte, el sexo, la violencia como un ritual, etcétera, etcétera, esta manera pornográfica, en la que, lo que es privado, ya no es privado, ¿no? Y, y lo público igual, esa manera tan pornográfica, de poner todo a nivel público, esta exposición igual, las celebridades, eh, de esta manera tan melodramática, de llevar todo a cabo, por televisión, por internet, prácticamente, J.G. Balardo estaba, eh, profetizando estos tiempos, de influencers, de tiktokers, de videos pornográficos, relacionados con políticos, con gente famosa, ya no existe como tal, el algo privado, y algo público, ya todo pertenece al ciberespacio, y pertenece a aquel que lo, está viendo, al espectador, pero el mismo hecho de ser un espectador, como la película El Odio, que tiene una escena, para mí, magistral, y que detalla completamente, lo que es una sociedad, simplemente, expectante, del otro lado, de la pantalla, que es cuando, están los tres protagonistas, con los policías, con estos cabrones, que los detienen, los llevan a los separos, o una situación así, para interrogarlos, y está el, el policía novato, y el hecho de que, sus compañeros con mayor, experiencia, tratan de una manera, inhumana, a estos tres cabrones, a los protagonistas, y el policía novato, solamente está sentado, con la cara, escondida entre las manos, a veces queriendo ver, a veces no, pero, llega un momento, al final, en el que el cabrón, termina aceptando que, o termina desensibilizándose, ante la crudeza, de la vida diaria, de la violencia, entonces, prácticamente, eso está pasando, igual en estas sociedades modernas, esa escena del odio, del libro de J.G. Ballard, detallan como, esa desensibilización, hacia las obsesiones sexuales, hacia la obsesión, ante la violencia, hacia los aspectos, de la guerra, de las enfermedades, psiquiátricas, etcétera, etcétera, y, como el materialismo, va, disociando, la mente con el cuerpo, y, como, esta agenda oculta, de la sociedad, como menciona, que podría ser, toda una teoría, conspirativa, ¿no? esta agenda oculta, de la realidad, ¿cómo puede llegar, esta fusión, entre Sigmund Freud, y la geometría, euclidiana, a, a ser parte, de un, control, de una élite, ¿no? como, de manera inconsciente, nosotros, percibimos la geometría, y, de manera arquetípica, llegamos a, a hacer cosas, como unos robotsitos, en cuestiones sexuales, o cuestiones violentas, como muchas de las cosas, que, nosotros, deseamos, o consumimos, tienen una connotación, prácticamente sexual, o, psicopatológica, el hecho, de los mensajes subliminales, yo recuerdo, cuando era niño, me fascinaba, buscar en internet, sobre mensajes subliminales, en la publicidad, ¿no? y, están repletos, de putos mensajes subliminales, y la gran mayoría, son, mensajes subliminales, relacionados al sexo, en la Coca-Cola, en, en, en las caricaturas, para niños, en las películas de Disney, o sea, es, Mickey Mouse, esta exposición, no gradual, sino, de un putazo, ¿no? con vemencia, e ímpetu, en la sociedad, y, prácticamente, no habla de eso, no tiene como tal, o, una narración, tradicional, y quizá, resulta difícil, llegar a entenderlo, pero, hay ciertos conceptos, que, podrían, de alguna manera, que nosotros desarrollemos, esa interpretación, y, conociendo también, el pasado de este cabrón, sus problemas, con, 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 con la muerte de su esposa, el deterioro de los años 60, las políticas antidrogas, el régimen en curso, la muerte del flower power, es un, es un libro bastante, bastante interesante, y esa cuestión, de la boda, entre, Sigmund Freud, y Euclides, me parece, algo, genial, y, algo, bastante, bastante real, y, no esperen, si no lo han leído, pues no, no hay que esperar, poder entenderlo como tal, ¿no? quien diga que entendió, la excepción de las atrocidades, pues está, está mintiendo, es un libro que, se lee, y, es difícil de digerir, a veces, no lo vas a querer terminar, y a pesar de que son como 120 páginas, puta madre, se te hace larguísimo, lo mismo me pasó con Nova Express, de William Burroughs, son libros, muy complejos, parece que, los, solo los autores, saben que chingados escribieron, o, no saben que chingados escribieron, entonces, no, no hay que hablarlo con esa, con ese objetivo, de poder, como desentrañarlo completamente, o sea, el libro, es inexplicable, es insumible, entonces, hay que verlo como, una metáfora, es decir, sus atrocidades, debe de verse como, una gran metáfora, como una profetización, de estos tiempos, hiper modernos, en los que, ya no existe como tal, una, un panóptico, podríamos llamarle, generado por, por un, este, por alguien, con mayor, nivel de, de control, no, sino, como un panóptico digital, en el que, nosotros mismos estamos, vigilándonos a todos nosotros, y, como también, esa segregación, ser jueces y guardobos, en nuestra propia sociedad, de nuestros hermanos, puede llevar a una desaceleración, tan grande, ante, ante la violencia, y la sexualidad, el consumo desacelerado, de pornografía, del contenido, gore, no, que, abunda, hasta en Facebook, son cuestiones que, este libro, pone como, matiz, entonces, yo creo que la importancia de, de J.G. Ballard, de César, y también en el, la cuestión musical, no olvidemos la cuestión musical, Ian Curtis, de Joy Division, tenía como, uno de sus libros favoritos, la expresión de las atrocidades, y, que tiene una canción, con el mismo nombre, en el álbum Closer, de 1980, entonces, prácticamente, toda la cultura del post-punk, todo este movimiento, del 79, al 81, 82, está, está influenciado, por, J.G. Ballard, por William Burroughs, y, está el hecho, de que, muchos de estos artistas, que, también fueron revolucionarios, conocieron a William Burroughs, la verdad, no sé si conocieron a Ballard, en persona, pero, muchos admiraban a Ballard, lo hacían, la influencia que ha tenido, en la cultura popular, es grandísima, de eso no cabe duda, y, igual, de igual manera, el libro Crash, con esta, adaptación cinematográfica, de David Cronenberg, y, un documental, creado por la BBC, sobre, este aspecto de Crash, ¿no?, de los accidentes automovilísticos, y, de esa forma, geométrica, que tienen los carros, simila, simila, que llegan a asimilar, a las curvas de una mujer, a los movimientos de una mujer, y, cómo puede desentrañar, esa erotización, y, cómo se vuelve el carro, en la sociedad moderna, como, un objeto erótico, un objeto de dominación, de quien lo tiene, domina el mundo, entonces, bastante interesante, ese, ese concepto, como, muy heteropatriarcal, yo no poseo, ninguna verdad absoluta, ni vengo a, a detallar esto, con, con pretensión, ¿no?, de, de que lo que estoy diciendo, es ley, ni mucho menos, es mi manera de verlo, y si alguien, llega a ver este, este podcast, lo llega a escuchar, y, tiene otra interpretación, de este libro, pues, me gustaría saberla, porque, es un libro, bastante, bastante interesante, y puede llegar a ser, polisemántico. Estén bien, eso fue, la carrera de Rubín.